¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, para que nos comenten, antes que nada, tus nombres y, bueno, a este nuevo proyecto. ¿Qué nos ofrece la gente? Buenas tardes, mi nombre es Emilio Horta, yo soy Roberto Arangel. Y Sergio Ramírez. Bueno, Emilio, para que nos comentes, este nuevo proyecto, ¿cómo nace y cómo se juntan estas personas para poder realizar este premio? Pues, platicando entre juego, bromas, risas, hay cotorreo entre los tres, ¿verdad? Y nos dio una, pues, una inquietud en abrir un nuevo proyecto entre los tres. Y ahí pensándole, echándole cabeza aquí con mi compañero y socio, Sergio Ramírez. Es muy cocinante, el sabor y el sabor, ¿verdad? Y acá con mi compañero y socio Sergio, este Roberto, pues, ya siento que es lo que fue para mí una motivación. Y son dos grandes amigos míos que, pues, me dio gusto y me dará gusto trabajar con ellos. Igual, como dice Emilio, así entre pláticas de amigos, pues, vimos que así se puede hacer un negocio. De todas esas pláticas que tuvimos de juntas normales, pues, mira, así salió. Y así, jugando, jugando, pues, mira, ya tenemos esto, ya planeó. Y es un lugar para la gente que se venga a divertir, que se venga a echar un trago, una comidita a gusto, fresca. Mariscos frescos y, pues, es un lugar, un ambiente tranquilo, familiar, con grandes promociones y aquí los esperamos. Va a estar abierto de lunes a viernes. De lunes a domingos. De lunes a domingos. De, a ver si se ve. Va a estar abierto de lunes a domingo. Lunes, martes y miércoles de 12 a 8. Jueves, viernes, sábado de 12 a 12. Y domingos de 12 a 8. Para que se vengan a crudear, eh. Los dominguitos va a ser más como crudeo. La idea de este proyecto también es, como dice Emilio, ofrecer un marisco fresco. Traemos todo nuestro marisco de Baja California, es lo que nos distingue un poquito. De Baja California, de Veracruz, de, de, todos, de todo la, de todo el golfo también. Entonces, nuestro camarón también. Traemos un camarón de Oaxaca, también un camarón colosal. Está increíble. Esperemos que vengan pronto a probarlo. Nuestra apertura será el día... El día viernes 4 de, 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 de agosto, perdón, del 2023. Aquí los estudiantes, para que nos acompañen en esta gran inauguración. Habrá grupo en vivo. Eh, pues un buen ambiente y, pues, buena diversión para todos y un buen sazón que te se lleven de aquí. ¿Cuánto del ambiente es el marisco fresco para otra cosa? Tenemos carnes también, tenemos cortes, tenemos taquitos, vamos a tener una hamburguesa que está increíble, también con pan artesanal, pan que lo hacemos aquí en la casa. También haremos, tenemos postres. Tenemos, hace tiempo yo tenía una, un negocio de helados artesanales, se ha hecho a plancha. Y el día de hoy, en este nuevo proyecto con mis amigos y socios, vamos a tener también un helado a la plancha hecho en rollo, que es poco visto aquí en San Luis. Que no ha pegado mucho y, pues, esperamos que vengan a probarlo pronto. Sí. Nos dicen aquí en el chat, ¿dónde están los puentes? Salvador Nava, dos mil novecientos ochenta y cuatro, en frente del parque Tangamanga 1, cruzando Salvador Nava, los puentes, aquí estamos. Al lado de las mueblerías. Un edificio grande, sí. Muchísimas felicidades, esperamos que sea todo bonito. No, gracias a ustedes y aquí los esperamos, serán bienvenidos. Muchas sorpresas habrán, eh. Y buenos sabores.